Música Con una corteza color marrón y ese saborcito y olor ahumado El queso provolón es un producto 100% artesanal de la región de los ríos en Tabasco Ideal para asar, hornear o simplemente como la botanita en las reuniones El queso provolón ahumado es delicioso y estará presente en el Festival del Queso Octavo Festival del Queso 2022, del 29 al 31 de julio, Tenosique, Tabasco